¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yeray Thiruvártteykel. Androorunáll málay nereum Yeesu sítarkelay n'oqki Akkarayik chalvom Váraingil yenra. Averkel mokkal kúttatthay Anupipi vittu Padakil irundaváre Averay kútti chanra Averu padakkal Averudan sandana Aperu thudu Aperu mpuyel aditthadp Alayaykworks padakkin meel Thoadarindu mplicate Adu thanniraal Nyirambi Gondurundada Averu padakkin pquirippagudieil Thalayanay vayitthu Thuengki gondurundad Averkkl Podakare Salakhipopokkruom Uumatke kavala Yillaya Yetundu reasons Averay eluprin Avar Draai Averu thudnas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.